¿Qué eres operada? Güey, yo lo dije, no sé si supone, ya lo dije, no sé men, es como muy... No te moleste el sonido de Juan, cuando estoy acostada y, o sea, que termino stream más temprano que él, y él está grite y grite y grite y ya me quiero poner a descansar, sí, sí le he dicho de que... Me hice reducción de busto y aproveché y me puse implantes y, pues, el chiste era... Esperen, te doy una pastilla. El chiste era para tenerlos más redonditos, paraditos. Amigos, ya estoy en mi casa descansando. No me siento mal ahorita, supongo que más de ratito sí me sentiré mal, porque supongo que todavía estoy como medio anestesiada. La gente me sigue preguntando de qué me preba, a pesar de que les hice todo un speech. Y ya, es todo eso. Y me estoy muriendo de sueño. ¡Tú, Dios mío! ¡Sé, que te quedes ahí! Un saludo, no te cuestiono. ¡Sí, la foto! ¡Sí!